Lo que está pasando en Ecuador debería preocuparnos a todos los peruanos. Ecuador, como saben muchos, se encuentra en este momento en estado de sitio. La crisis de seguridad ha desbordado al país, ha desbordado a sus ciudadanos, ha desbordado a las autoridades políticas. Guayaquil es hoy por hoy el epicentro de la violencia en el Ecuador. El narcotráfico mexicano, concretamente el cartel de Sinaloa y el de Jalisco, tienen ahora bases locales en los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos. No son los únicos, por cierto. Bueno, según el diario El País, en el 2017, al final del mandato de Rafael Correa, la tasa de asesinatos era de 5,7, año 2017. Hoy se sitúa en 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Bueno, el diario New York Times hace un análisis sobre el tema y hace alusión a lo ocurrido el último martes que parecía una historia de terror. Donde unos hombres armados, encapuchados, ocuparon TC Televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. Y estos criminales, estos delincuentes, tomaron a los presentadores y al personal como rehenes y exigieron dar un mensaje al gobierno para que no se metiera con las mafias. Y a uno de los periodistas le pusieron en el saco un cartucho de dinamita mientras que lo encañonaban con un rifle de cañón largo. Una cosa realmente, realmente escalofriante. El presidente del Ecuador, Daniel Novoa, que tiene apenas mes y medio en el poder, ha declarado un conflicto armado interno a la situación presente del Ecuador. Y ha ordenado al ejército neutralizar, lo que significa en lenguaje militar, eliminar, o sea, una mejor opinión, ¿no? A las dos decenas de bandas criminales del país a las que el gobierno ha calificado como organizaciones terroristas. Dice el New York Times que son más de 20.000 personas las que conforman estas bandas criminales. La declaración presidencial, dice el New York Times, es considerada como un punto de inflexión en una crisis que en los últimos dos años ha impactado a una nación que solía ser pacífica. Carteles internacionales de la droga procedentes de lugares tan lejanos como Albania han unido sus fuerzas a las de las cárceles locales y a las bandas callejeras desatando una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. Las tasas de homicidio, como señala también el diario El País, han aumentado hasta alcanzar niveles históricos. Y en este análisis de New York Times también se señala que incorporar a los militares al conflicto, según los expertos consultados por este periódico norteamericano, podría derivar en una ola de violencia y un derramamiento de sangre prolongados como ocurrió en Colombia, donde el Plan Colombia, una política que fue, recordarán algunos, respaldada por el gobierno de los Estados Unidos y que fue instaurada hace 20 años o un poquito más, fue muy criticada por considerar como enemigos internos a gran parte de la población. Gleildis González, integrante del International Crisis Group, que es un grupo de expertos sin ánimo de lucro que está enfocado en el tema de la violencia en el Ecuador, dice que se puede extender y puede empeorar la situación, que ya ha llegado a su punto máximo histórico. Las cárceles se han convertido en los cuarteles generales y en los centros de reclutamiento, esto no solamente lo dice el New York Times, hoy en la mañana me he pasado leyendo varias publicaciones de la región y claramente el tema, el fenómeno de las cárceles en Ecuador es uno de los problemas centrales para entender este fenómeno. Se cree que aproximadamente una cuarta parte, una cuarta parte de las 36 prisiones del país están controladas por las bandas. Fito Macías, líder del grupo criminal llamado Los Choneros, que es uno de los principales, se fugó el domingo último de una cárcel ubicada en Guayaquil, el líder que operaba desde la cárcel en Guayaquil. El martes, que fue el día que ha llamado la atención mundial, el Ecuador y apareció en todos los medios más importantes del mundo, Fabricio Colón Pico, el líder de la banda rival llamada Los Lobos, se fue ese día. Muy temprano, muy temprano, de una cárcel de Río Bamba, que es una ciudad que está localizada en el centro del país. En el diario Punto es, Clara Álvarez, una experta en seguridad ecuatoriana, trata de explicar lo que está ocurriendo en el Ecuador en este segundo. Lo que pasó el martes, dice, marca un hito en la historia de violencia en el país. Primero, porque es inédito. Nunca, nunca en la historia del Ecuador ha pasado una cosa como la que hemos visto el martes. Y segundo, porque las bandas criminales demostraron demasiada fuerza, demasiado poder. Y, dice, no se está pensando en el conflicto de forma integral. Esto en alusión a la primera reacción del gobierno de Novoa. Dice, a continuación, en esta entrevista larga que le hacen en el diario Punto es, tenemos una débil institucionalidad con una criminalidad que está creciendo y está ganando poder. Esto ya es una mezcla explosiva. En Ecuador convergen estas dos variables. Se da el crecimiento de los indicadores de criminalidad en paralelo a la debilidad institucional. La institucionalidad de Ecuador es la que más se ha debilitado en toda la región latinoamericana. Y aquí advertirán algunos seguidores de esta videocolumna que Ecuador no es el único país que se ha debilitado institucionalmente, ¿no? El Perú se ha debilitado demasiado institucionalmente en los últimos años. Estamos demasiado a tal nivel que hemos llegado a una precariedad institucional que cuando uno observa lo que estaba pasando en el Ecuador, dice, oye, ¿y nosotros qué? ¿Estamos de puta madre? No, no. O sea, si estas cosas están ocurriendo en el Ecuador es por la precariedad institucional fomentada desde el Poder Ejecutivo, desde el Congreso de la República, desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, desde la Policía misma, desde las instituciones fundamentales. Ojo con esto. Ojo con esto que está ocurriendo en el Ecuador porque podría ser también nuestro espejo. Sobre la mano dura, que ha sido, digamos, el recurso más inmediato, no voy a decir facilista, pero casi instintivo por parte del gobierno, flamante gobierno de Daniel Novoa. La mano dura es un instrumento insuficiente para cambiar las condiciones de vida. Ojo, no lo están negando. O sea, que hay que entrar con todo contra este crimen globalizado, hay que hacerlo, dice Clara Álvarez. Pero claro, tiene sus riesgos, ¿no? Porque podría, siempre se debe contemplar y considerar ese escenario, podría llevar hacia una deriva autoritaria. Y explica más adelante, cuando quieres aplicar un plan Bukele, en el que lo único que te importa es la mano dura, la posibilidad de violar derechos humanos es aún mayor, porque no tienes la vista puesta en la mejora de la calidad de vida, de las condiciones sociales. Ahora tenemos una declaración de conflicto armado interno, que hizo, como les decía hace un rato, el presidente Novoa este último martes, y esto es muy grave. ¿Quiénes son los grupos beligerantes? Si esto es un conflicto armado interno, ¿quiénes son los beligerantes? Acá en el Perú, teníamos muy claro que eran Sendero Luminoso y el MRTA. Dos organizaciones terroristas, absolutamente identificadas. Acá, en el Ecuador, ¿quiénes lo son? Porque son, dice Clara Álvarez, ¿no? Son criminales que no tienen ideología, que no tienen reclamos de carácter político y operan, además, con las fuerzas del orden, o sea, con la policía. Entonces, la línea que divide los buenos de los malos, dice Álvarez, no es clara. Y si declaras una guerra interna, van a pagar justos por pecadores. Estamos declarando una guerra contra un enemigo que es amorfo, que se diluye en la sociedad, y estamos generando una guerra donde no está identificado claramente quién es quién. Y eso puede traer las mayores violaciones de los derechos humanos que se puedan imaginar. Hacia esa espiral ha comenzado a entrar el Ecuador. Declarar belligerantes a grupos que no están aún consolidados puede ser un arma de doble filo y puede traer consigo el uso excesivo e innecesario de la fuerza. BBC trae más información sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Dice, por ejemplo, entre la data que se recoge y se consigna acá, en el año 2023, el año pasado, se batió el récord histórico de homicidios, 7.878, de los cuales solamente se resolvieron 584. El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él. En agosto del 2023, recuerda BBC, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo en un crimen que hasta el día de hoy no ha sido del todo establecido, pero que muchos analistas, esto lo comentamos acá, vinculan con el auge de estas bandas, de estas gavillas, de sicarios, con estas organizaciones criminales. A mediados de diciembre, este dato de BBC también me parece importante, la fiscalía del país lanzó una mega operación contra la corrupción y el narcotráfico, con decenas de redadas en distintos puntos del Ecuador. El operativo se llamó operativo metástasis, operativo metástasis, y llevó a la detención de 29 personas entre las que habían jueces, fiscales, policías, abogados y operadores a sueldo enquistados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ¿te suena parecido sualicio? Y sujetos relacionados con el crimen organizado. Entre los arrestados destacaba uno de los rostros así de alto perfil para la sociedad ecuatoriana, Wilman Terán. ¿Quién es Wilman Terán? En ese momento era el presidente del Consejo de la Judicatura, un organismo estatal que vigila y se hace cargo de la disciplina en la función judicial. a ese nivel llega la corrupción. BBC también publica un mapa sobre la presencia de los principales grupos criminales en el Ecuador, cómo están distribuidos a lo largo del país, pero cómo están concentrados todos en Guayaquil. ahí están los choneros, los lobos, los lagartos, los tiguerones, los latin kings, los fatales, las águilas, la mafia 18, pero ojo, en la frontera con Perú están los choneros que son la filial, digamos, del cartel de Sinaloa. Según la Fiscal General de Ecuador que llevó a cabo este operativo metástasis, Diana Salazar Méndez, comenta para BBC que el caso metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado. En este caso hablamos de narcotráfico, pero es la corrupción finalmente. Daniel Novoa recuerda BBC llegó al poder el 23 de noviembre, solamente lleva un mes y medio en el cargo. Su propuesta más novedosa y que también comentamos acá en su momento y que recientemente ha tratado de agilizar y facilitar pasa por instalar cárceles flotantes o sea barcazas convertidas convertidas en prisiones para internar ahí a los delincuentes más peligrosos y que estén siempre lejos de la costa incomunicados y de esa manera impedir que sigan operando como lo han hecho hasta hace poco desde la prisión los principales líderes el de los choneros y el de los lobos que sacan escapar uno detrás del otro esta semana el departamento de estado de los estados unidos ha calculado que en el 2019 un tercio de la cocaína de colombia pasa por ecuador antes de dirigirse a norte américa y antes de irse a europa la cantidad de información que ha salido en todas partes sobre sobre este asunto del ecuador que además yo sí creo que bien merecida esta cobertura y sobre todo sumamente inquietante para nosotros como país vecino y para un país con las carencias y digamos todas las facilidades para que esto que está ocurriendo en el ecuador se replique en el perú no sé si ustedes capten la gravedad de la situación a mí me parece de me parece hiper gravísimo esto que está pasando Jorge Núñez en otra nota de la BBC una nota distinta Jorge Núñez profesor de la escuela del estado mayor de la policía en Ecuador pero sobre todo antropólogo profesor de la universidad en Amsterdam cofundador del centro Caleidos en la universidad de Cuenca Ecuador codirector del observatorio de prisiones de Ecuador si no es el más capo en temas de prisiones en el Ecuador es uno de los mejores especialistas en este tema entrevistado por BBC dice que una cárcel de Ecuador en este momento es el estado reclutando criminales y sicarios para las bandas los choneros es un grupo que se hace fuerte dentro de las cárceles gracias a que la inteligencia policial ecuatoriana empezó a fomentar la gobernanza criminal dentro de las cárceles la policía ecuatoriana le delegó el control y la administración de las prisiones a las bandas más peligrosas del país o sea le entregó la gestión cotidiana de las cárceles si no se entendió a estas organizaciones criminales a sus principales líderes prisioneros y en este sentido las cárceles las cárceles funcionaron no como centros de rehabilitación sino como centro de operaciones después del crimen organizado desde ahí se decidía todo y se imagino que se sigue decidiendo ¿no? con la absoluta complicidad de las autoridades porque esto no pasa así no más ¿no? esto no es algo que pase desapercibido en la sociedad ecuatoriana esto toda esta maquinaria está aceitada y claro como dice acá Jorge Núñez lo que hemos visto en los últimos tres días es que estas bandas tienen el poder el poder de detener un país ¿no? esas imágenes de la televisión secuestrada tomando como rehenes a los periodistas para enviar un mensaje al gobierno para decirles no se metan con nosotros es muy fuerte muy muy fuerte que más dice Núñez que el error del estado fue retirarse de las cárceles dárselas a la gobernanza criminal de estas bandas y que las cárceles son el centro de gravedad porque es el origen de estas bandas y uno de los problemas que tiene en este momento Ecuador es que el poder político civil no tiene ningún control sobre la policía ningún control y si algo necesita Ecuador antes de reformar las cárceles es reformar y desmilitarizar la policía porque es un problema grave y añade creo que el estado ecuatoriano la descomposición del sistema de partidos y la polarización son los grandes responsables de generar ese vacío y no me digan que estos tres elementos no se están dando ya en este segundo en el Perú y otros porque acá por lo menos hemos visto que la fiscal saca adelante un operativo metástasis y no le importa caiga quien caiga y caen jueces fiscales policías políticos abogados de estudios importantes operadores políticos que instrumentalizaban la justicia a su favor acá se están dando todos los elementos pero todos e incluso algunos que no hay en el ecuador como para que una situación así de desgobierno caos y anarquía total se instale ¿y qué estamos haciendo ni mierda es la verdad si siguen metiendo gente a la cárcel van a seguir alimentando las redes del crimen organizado dice Núñez en las cárceles de ecuador 42% son jóvenes de entre 18 y 29 años sin educación y básicamente pobres una cárcel de ecuador en este momento es el estado reclutando para las bandas lo que hay que hacer señala Núñez es despoblar esas cárceles sacar a todas las personas de crímenes no violentos porque se les está enseñando a ser violentos y se les está reclutando en estas organizaciones criminales le pregunta BBC a Núñez ¿cómo observa la respuesta del presidente Nodoa a esta ola de violencia? que ha declarado pues este ha hecho esta declaratoria de conflicto armado interno la respuesta de Núñez para mí es una mezcla de improvisación y lo mismo que hizo Lazo en alusión a Guillermo Lazo el anterior presidente que adelantó las elecciones donde ganó Novoa el cambio que ha habido en la declaratoria de conflicto armado interno lo que está haciendo es poner a los militares sobre la policía si eso es así dice Núñez me parece que el presidente ha elegido a los militares en lugar de la policía que es lo contrario de lo que hizo Lazo no digo que eso sea un acierto me preocupa lo mismo que a los defensores de derechos humanos la militarización lo que hace es generar más muertos y esos muertos son del pueblo gente inocente y qué opina sobre la intención del presidente Novoa de trasladar a presos peligrosos incluso a prisiones sobre barcos para tenerlos más controlados es la pregunta final que le hace BBC a este especialista quien responde creo que es un error y un síntoma de una ignorancia absoluta de cómo funciona una cárcel el problema no es cómo vamos a seguir construyendo cárceles sino cómo vamos a sacar a la gente que está ahí porque si sigues metiendo gente a la cárcel y sigues lo que vas a seguir haciendo es hacer crecer a las bandas básicamente estás haciendo el trabajo de reclutamiento tú como Estado o sea el Estado chambeando para estas bandas que han terminado siendo filiales del cartel de Sinaloa del cartel de Jalico de carteles de albaneses eso es lo que está pasando en este segundo en la región y a nuestro costado y al frente tenemos a los choneros ojo ojo con todo esto de verdad que lo digo con la mayor preocupación la mayor inquietud porque me parece de la mayor gravedad y claro me jode la indolencia de la clase política ante este tipo de cosas porque anteponen siempre sus intereses inmediatos a estas cosas que si nos salpican nos van a reventar en la cara es terrible esto que está pasando en Ecuador o sea lo que lo que está pasando en Ecuador una vez más claramente tranquilamente fácilmente se puede replicar en el Perú y no es broma no es ninguna broma ¿cómo así? porque ya lo estamos viendo además ya lo estamos constatando en los hechos donde las instituciones del Estado Poder Ejecutivo Poder Legislativo Ministerio Público Poder Judicial Policía Nacional entre las principales supuestamente destinadas a combatir la corrupción hace rato que ya son parte del problema es más hoy por hoy ya son parte de la corrupción sin generalizar absolutamente hay gente que se salva sí en el Ejecutivo en el Legislativo en el Ministerio Público en la Policía ya pues pero no son la mayoría ¿no? no son la mayoría ni cagando son la mayoría así que estamos advertidos hasta mañana si la tolerancia lo permite chao que se salva no son la mayoría de la corrupción que se salva de la corrupción que se salva no son la mayoría